VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA Si nos vamos por fallar, ambos equipos fallaron. Nosotros también estuvimos mirando en el monitor que de repente los zapateos no salían igual. De repente los sombreros tampoco se sacaron igual. Pucha, midamos con la misma vara entonces. Pucha, midamos con la misma vara entonces. Nos pasamos en el canal, nos pasamos ensayando. Yo creo que lo más desleal fue un folclore y detrás en pantalla en última canción, una de las canciones más fuertes con nuestra bandera, con nuestros colores, con la bandera tricolor, flameando de fondo. Cuando nos dijeron que íbamos a tener otra modalidad, algo que nunca se había hecho, pensábamos que todos íbamos a bailar una música paraguaya. Si estamos un tanto molestos con la producción, Sí estamos un tanto molestos con la producción. Ellos no nos pusieron a competir contra los compañeros. Ellos nos hicieron competir contra la ansiedad que un pueblo paraguayo tenía de escuchar su canción. Evidentemente que es así tipo, si pierde el equipo que bailó por primera vez en la historia música paraguaya dentro de un certamen y haber dicho no, no lo hicieron bien, por más que lo hayan hecho bien o mal, es como, y lo nuestro, a lo nuestro nunca luego le dan apoyo, a lo nuestro luego siempre le sacan por detrás porque tal cosa, y lo nuestro tal cosa. Y ellos decidieron hacer una apertura con música afro y a otro equipo le dieron un cancan, a otro equipo le dieron una música hindú, a nosotros nos dieron un tango y a ellos le dieron música paraguaya, que el pueblo estaba sediento de escuchar una canción paraguaya dentro de lo que es un certamen como el baila conmigo paraguaya. El folclore debió hacer un ritmo para todos. Sentenciada pero no por causa de los compañeros, sino por causa del mal manejo de emociones. Sentenciada pero no por causa de los compañeros, sino por causa del mal manejo de emociones. ¡Viva la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Viva la vida!